Sí, vicepresidente, muy buenas noches a nuestro pueblo venezolano. Una de las características fundamentales de estas instalaciones, este hiperpermedercal, fue que particularmente lo ampliamos en sus capacidades y lo hemos incluido dentro del nuevo sistema de distribución que nuestro comandante presidente nos ha ordenado, que es vincularlo con la producción comunal, con la producción, con el pueblo productivo y podemos ver a través de las cámaras de nuestra venezolana de televisión cómo dentro de estas instalaciones se están expendiendo todos los productos que son producidos, valga la monotomía de las palabras, aquí particularmente en el Estado Lara, artesanía del Estado Lara, productos hechos en el Estado Lara, podemos ver cuatro maracas, hamacas, cuestiones que se hacen aquí en la población. Lo productivo, que es muy importante. Lo productivo y es lo que estamos haciendo. Comunal. Y es lo que nuestro comandante nos ha dado las instrucciones con mucha fuerza. Que debemos hacer de estas instalaciones, instalaciones que participen en la dinámica de la población, de la comunidad. No instalaciones capitalistas como la hemos visto en diferentes lugares, donde lo que busca es hacer dinero, lo que busca es beneficiar a un patrón, a un dueño. No, aquí busca, se busca esencialmente beneficiar al pueblo. Que el pueblo tenga la oportunidad de acceder a todos los productos alimenticios de manera justa, confiable. Aquí vamos a tener participación directa de los productores primarios a través de CEBAL, a través del Ministerio de Agricultura y Tierra, con toda la producción primaria, víveres, hortalizas, verduras, frutas, cada uno de los productos. Y así vamos también teniendo dentro de estas instalaciones que el pueblo pueda llegar a estas instalaciones y pueda comprar desde una aguja hasta un kilo de pollo, un kilo de carne, porque es lo que estamos diversificando para que el pueblo se proteja, para proteger al pueblo.